Hola muy buenas 8 aves, soy Alberto que tal está, ahí está un nuevo vídeo de Minecraft y bueno esta vez os traigo un nuevo tutorial de Redstone y bueno, veis que está todo así muy oscuro, pues mira, se aprieta este botón bueno, son unas lámparas que salen del suelo y ahora os voy a enseñar como se fabrican es bastante sencillo, no se necesitan muchas cosas aquí veis, es muy 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 sencillo aquí es un botón de prueba que he hecho así, pim pam pum, veis, pim pam pum y bueno, vamos a pasar ahora a la fabricación de, bueno, las lámparas estas que os lo puedo asegurar que es súper sencillo, no vamos a tardar nada, nada así que vamos para allá bueno chavales, pues ya estamos aquí, así que vamos a empezar con la fabricación, vale vamos a hacer como unos, bueno, la altura que vosotros queráis, vale así por ejemplo vale, vamos a dejar el último aquí y tenéis que contar desde, he incluido este bloque 10, vale, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale, 10 bloques ahora cogemos pistones pegajosos y hacemos 5, vale, 1, 1 no, si, no, si, no, si, no, si, vale, 5 pistones pegajosos así, vale, ahora vale, pues quitamos este bloque, o sea, antes estaba así, vale, lo quitáis este y ponéis ahora piedras luminosas encima de los pistones pegajosos, vale, ahora lo que tenemos que hacer es quitamos estos bloques, vale perfecto, y aquí tenemos a los 5 pistones con sus 5 piedras luminosas, vale ahora, empezando por el lado de la izquierda yo voy a usar bloques de cuarzo, porque mi suelo va a ser de bloques de cuarzo vamos a poner 2, a 2 bloques en el lado de la izquierda y luego vamos, 1, si, 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 y aquí, al final solamente un cuadro, vale, un cubo vale, tiene que quedar así ahora lo que tenemos que hacer es colocar pistones normales, vale, en este vamos a hacer una cosa aquí, aquí, y así, uva, así, vale, es decir, tiene que quedar pegado el pistón normal a este, vale y en este lado, hacéis 3, quitáis este y colocáis así, vale, en este tiene que quedar un hueco vacío, vale con lo cual, este empujará a este, este subirá, pim, pam, pum, vale ahora lo veréis que hace, que es muy sencillo, es muy sencillo, lo veréis ahora lo que tenemos que hacer es, desde este pistón pegajoso, hacéis así y desde el primer pistón pegajoso hasta el último, una fila de bloques, vale y en esta fila tenemos que poner en cada pistón, una antorcha de redstone, vale una, una, una y una, así, vale, para que se activen los pistones, vale, ahora lo que tenemos que hacer es colocar redstone así perfecto repasamos, pistones pegajosos, un bloque luminoso en cada pistón lado de la izquierda, dos bloques de lo que vaya a ser vuestro suelo, en mi caso cuarzo y rellenarlo, esto con el suelo, y aquí dejar un espacio con un pistón, vale poniendo, eh, desde el primer pistón pegajoso, eh, una fila con una, con un cuadro de separación eh, hasta el último pistón pegajoso, y rellenar con cada pistón una antorcha de redstone, vale bastante sencillo ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vale eh, tenéis que conseguir, bueno, se hace así de esta piedra vamos a unir los pistones de la siguiente manera, así quitamos este cuadro y ahora así y se unen, vale los unís y se tiene que dar tal que así ahora vamos a coger eh, los repetidores de redstone así y ponerlo a tres ticks, vale tres ticks tres ticks vale, perfecto y rellenáis así con redstone bueno, espera esto es así ponéis aquí un bloque de uno, dos, tres aquí un bloque aquí otro bloque vale y esto este bloque lo quitamos rompemos este rompemos este y se tiene que dar tal que así, vale perfecto ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a coger aquí y vamos a activar el pistón normal ¿cómo lo vamos a conseguir? pues haciendo esto así eh, aquí uno quitamos y ponemos aquí un polvo de redstone y lo mismo con esto, vale con el siguiente así quitamos este colocamos así quitamos este y un polvo de redstone vale sencillo y fácil ¿verdad? bueno, pues sí y si ahora os digo que hemos terminado ¿qué opináis? ahora miráis activamos esto pim pam ¿veis? y se activa esto sería el suelo vamos a para que lo veáis voy a poner esto aquí voy a rellenarlo todo de bloques de cuarzo ya lo veréis imaginaos que este es el suelo vale, estáis aquí en el suelo y ahora pim ya tenéis aquí luz ¿vale? aquí ha sido sencillo no es nada complicado y usáis los materiales que que bueno que tenéis a vuestro alcance bueno, pues ahora vamos a rellenar todo el suelo ¿vale? todo lo que sería el suelo y ahora os voy a enseñar como ponerlo en vuestra casa así más o menos pim pam pum pam pim pam pum pam vale un bloque más así cuanto más suelo mejor más metros cuadrados y ahora desde aquí más o menos opa que me he caído a ver a ver a ver a ver pim pam pum no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no vale ahora colocamos aquí así un botón así un momento cuarzo está aquí cuarzo está aquí así voy a intentar hacer una cosa vale, no vais a hacer otro cuadrico aquí ahora uno así y otro así vale y ahora colocáis aquí redstone 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 y un repetidor sin ningún tick así vale ahora activamos y ya está vale y luego esto yo que sé lo podéis rellenar así así en el en el techo como si fuera una pared así 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 pim pam pim pam pim pam es muy sencillo es muy sencillo hacer estos estas lámparas veis así colocáis pim pam se cierra y se abre y bueno pues espero que os haya gustado por favor dadle a like favorito suscribíos y hasta la próxima adiós chau